Gobernador, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Allá estuvieron reunidos toda la cúpula de Juntos por el Cambio, básicamente. No estuvo Macri, no estuvo tampoco por Zoom. Pero una de las declaraciones que se escuchó por allí es la preocupación sobre cómo, de ganar una elección, van a recibir el país que decían peor que en el 2015. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el plan de gobierno que tiene Juntos por el Cambio? Es decir, ¿qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer? Bueno, a ver, diría que debemos ser la única coalición política en el país que tiene prácticamente un programa de gobierno. Le diría que estamos llegando mucho mejor que en 2015. En 2015 a esta altura, ni siquiera casi cerca del gobierno, teníamos un programa articulado. Yo creo que ese es un paso... ¿Hoy tiene programa de gobierno Juntos por el Cambio? Tenemos, ya hemos cerrado distintas áreas, dividimos 10 áreas temáticas. Tema cambio climático, ambiente, lo tenemos listo. Educación, estamos cerrando, ajustando algunos temas. Seguridad también. En Economía hicimos una reunión en enero de cuatro horas con nuestros equipos y tenemos programa monetario, financiero, de tipo de cambio. Tenemos programas también. ¿Tipo de cambio que imaginan? No, bueno, pero eso no se lo puedo decir. Pero ¿por qué no podemos saber? No, pero no que imaginan en cifras. Digo, ¿imaginen seguir con un mercado desdoblado? Porque el gobierno anterior, de Juntos, o sea, de Cambiemos. Lo que pasa es que esa es la clave. En el gobierno anterior asumió a Mauricio Macri y lo primero que hizo Prat-Gay fue unificar el tipo de cambio y liberarlo. Bueno, no fue inmediato, en todos modos, eso. A los cuatro días. A los quince días. A los cuatro días. Pero bueno, tenemos ya... Lo que pasa es que no sabemos cómo va a terminar el tipo de cambio a fin de año. Entendemos que es peor, ¿no? Que la situación puede estar peor. Pero bueno, vamos a trabajar sobre ese tema para incentivar un modelo exportador. ¿Planes sociales? Con relación al tema de planes sociales, allí lo que estamos planteando es que uno de los desafíos es recuperar la gran clase media argentina. Los pobres no van a dejar de ser pobres con los planes. Esto pone en debate el fracaso de la política asistencialista de los planes sociales que nos han sacado a los pobres de la pobreza. Hacer con trabajo. Para eso tenemos del mismo tamaño que un programa macro, tenemos un programa productivo. El año pasado han manejado 700 mil millones de pesos las organizaciones sociales. Sí, fue más o menos ese número, sí. Sí, sí, entre política alimentaria... Para este año un billón, se habla. Claro, un billón. Digo... 2.700 millones por día. Sí, hoy por día son 2.700 millones. 2.700 millones. Sí, bueno, este año va a ser más, obviamente. Con una inflación estimada en 80, 90 por ciento este año. Que el gobierno la previó en 60. Bueno, allí lo que decimos es que en el tiempo, lo más corto posible, digo, 2 años, 3 años, va a haber que ir girando a todos esos recursos, ponerlos en regímenes de promoción. En Jujuy puse 5.000 millones de pesos para un régimen de promoción de inversiones. Si usted invierte en Jujuy, le devolvemos entre el 30 y el 80 por ciento de impuesto a las ganancias. Le devolvemos, le paga, el sistema le paga el 931. Esto es un tercio del costo laboral. Está bien, pero eso... Le devuelven entre un 5 y un 30 por ciento del capital invertido. No, son regímenes de promoción de inversiones. Eso me imagino que para que generen trabajo y esos planes sociales se conviertan en trabajo. Claro, y el que ocupe beneficiario de planes sociales tiene mayores beneficios en el régimen. Me parece que ese es el esquema que hay que armar en la República Argentina. Nosotros tenemos un plan que apunta a la micro y pequeña en una primera instancia, que no pueden tener la misma legislación, el mismo tratamiento que una pima, inclusive. Ahora, gobernador, ¿ese es el plan de Juntos por el Cambio o es el plan de Gerardo Morales, como esto lo digo yo, posible candidato a presidente? Bueno, algunos de los ejes que le plantee son de mi equipo. Pero con relación al tema de las medidas macro, para ordenar la inflación, para ordenar el tipo de cambio, estimamos que en un año podemos estar bajando la inflación considerablemente. Pero ahí hay acuerdo entre todo. Va a llevar algún tiempo, habrá medidas que vamos a tomar de inmediato. Por ejemplo, cuando dejamos el gobierno en enero del 2020, el déficit de las empresas públicas era 1.700 millones de dólares. Ahora está en 5.300 millones de dólares. Han designado 16.000 trabajadores nuevos solo en tres años. El déficit de energía era 4.200 millones de dólares. El año pasado cerró en 13.000. En estas dos cuentas, no hablemos de los subsidios y de otros componentes del gasto público, solo en esas dos cuentas, el gobierno aumentó en tres años casi 13.000 millones de dólares. Por eso faltan dólares. ¿Y qué hacen con estos empleos públicos que se sumaron? Porque tampoco, yo no veo factible que lleguen y empiecen a despedir gente. Bueno, no lo sé. Han contratado 16.000 personas en empresas públicas. Vamos a hacer, vamos a trabajar allí. Yo no estoy de acuerdo en volver a privatizar Aerolíneas Argentinas. Este es un debate que nos tenemos que dar todavía en Juntos por el Cambio. Cuando privatizamos, en manos de una empresa española, la vaciaron. La vaciaron, la liquidaron. Fui parte de la senadora y digo, sí me parece que va a haber que mejorar la rentabilidad de la empresa. Va a haber que habilitar, va a haber que seguir habilitando las low cost. Creo que Aerolíneas tranquilamente puede tener una low cost. Es decir, va a tener que refuncionalizarse. Yo no estoy de acuerdo en que volvamos. Me parece que Macri hoy piensa diferente, ¿no? Digo, porque el Macri 2015 mantuvo Aerolíneas. Es verdad, bajó la cantidad de subsidios en esos años, pero me parece que hoy va por todo. A ver, pero yo les digo honestamente. Yo como presidente del país no me hago cargo, los 16.000 trabajadores. No, está claro. Pero los pagamos todos los argentinos. Entonces no sé para qué meten gente de la cámpora. Entonces estas nuevas designaciones, yo no me hago cargo. Bien. Si no quiero hacerme responsable de que vamos a mantener eso. A ver, cuando me hice cargo en Jujuy, teníamos un ingenio que estaba quebrado, que tenía 1.300 trabajadores, lo tuve que bajar a 600. Hoy es ingenio, después de 3 años de inversiones. Ocupa 750 trabajadores permanentes y 1.200 en época de Zafra. Es decir, a veces hay decisiones que hay que tomar. Bueno, pero es que esto... Yo tenía que poner 600 millones de pesos por año de subsidios. Son hoy 5.000 millones de pesos. Es decir, tuve que ordenar las cuentas públicas en Jujuy y llevaba 32 años de déficit. Entonces, yo, presidente de los argentinos, no me hago cargo en las designaciones estos últimos 3 años. Que esto, esto de las decisiones que hay que tomar, yo lo hablaba el fin de semana con... Después pagamos todo, pagamos los más pobres con más inflación y más pobreza porque hay más inflación. Entonces, hay medidas que va a haber que tomar para ordenar las cuentas fiscales. ¿Y está la decisión política de tomarlas? Sí. Yo la tengo, la tenemos en Juntos por el Cambio, la tenemos. Algunos sindicatos se plantan y empiezan con paro. Bueno, pero, a ver, también hay que resolver este tema de las calles. 130 cortes. Sí, sí. Eso fue lo primero que arregló. En Jujuy no hay cortes de ruta. El que corta ruta paga una multa de 200.000 pesos. Porque tenemos que también debatir el derecho a la protesta y a la manifestación. Siendo un derecho, no hay que pedir permiso por manifestarse o protestar. Ahora, lo que no podés hacer es hacer protestar a los demás y afectar otros derechos. Al trabajador que no puede ir a trabajar o al papá y la mamá que llevan a los chicos a la escuela que no pueden pasar. Si quieres salir a pasear es lo mismo. A mí me parece, o pasear, tu derecho a transitar. Entonces, me parece que ese tema hay que ordenarlo. Yo digo que hay que hacerlo. Lo hice en Jujuy. Está bien que Jujuy es chica, que es una provincia chica. Otro día en la provincia de Buenos Aires alguien me decía, bueno, pero Buenos Aires, Jujuy es así. Bueno, pero que tenía problemas de una magnitud nacional. La corrupción, la violencia, los cortes de ruta. Ustedes conocen Jujuy. Cortás los puentes del río Chico, el río Grande, listo, no se mueve nadie. O lo que pasa también acá en el área metropolitana. Entonces, yo creo que ese tema hay que ordenar también a nivel nacional. Y por eso vuelvo al tema de recuperar la gran clase media argentina. Y del replanteo que se tienen que hacer también las organizaciones sociales. Que durante 20 años han manejado pobres, que no han podido sacar de la pobreza. No, han subido a los pobres. Sí, y se tienen que replantear. ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué esas marchas? Es para sacar más cuotas de presupuesto para profundizar el modelo de Estado paralelo. Pero la pobreza se ha convertido en un negocio. Sí, se ha convertido en un negocio. Tiene que haber estado presente allí, pero no es el camino, no es el plan social. Todos los recursos que podamos virar de los planes sociales a regímenes de promoción para que se ocupe, no es cierto, ese más del 40% del pueblo argentino que hoy no tiene trabajo, me parece que es el camino. Allí vamos a ser muy disruptivos, vamos a tomar muchas medidas estructurales con relación al programa productivo. Porque le digo al Ajeque, crisis del 85, 89, a mediados del 90, 2001, 2008, 2016, que nos tocó a nosotros en la gestión de Cambiemos, siempre han habido recetas macro solamente, que es lo que usted me pregunta, que es cómo acomodan, lo prioritario. Nunca hubo, del mismo tamaño de las medidas para ordenar el gasto público y para bajar la inflación, medidas productivistas que acompañen el desarrollo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner en marcha de inmediato. Va a haber cambios importantes para las micros, pequeñas empresas, en la legislación también laboral de las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuál es esa en la legislación laboral? Porque ahí es donde usted va a decir, bueno, ¿y los sindicatos? No, pero no les afecta. Estamos hablando del 40% que hoy no tiene trabajo. Entonces... ¿Cuánto tiempo tiene un próximo gobierno para hacer los cambios de fondo? Yo creo que el gobierno tiene que... Bueno, la idea que tenemos nosotros es en los primeros días de llegar, sancionar todas las leyes necesarias, es lo que dice en Jujuy, del 10 de diciembre al 31 de diciembre, sancionamos 37 leyes y marcamos un camino. Y esto hay que hacerlo... hay cosas que hay que hacer de inmediato. Gerardo, se habla mucho de la interna del frente de todos, pero la verdad que juntos por el cambio a veces no tiene nada para envidiar, da la sensación de que hay muchos cruces, a veces inoportunos, a veces fuera de contexto, y que el PRO incluso tiene su propia interna, el radicalismo hoy parece más cohesionado. Digo, hay un momento en el que van a tener que ir todos juntos para adelante. ¿Cómo lo ven eso? Bueno, eso se termina resolviendo en la PASO. Yo veo muy buen clima. Nuestros equipos trabajan con la Fundación Alem, con la Fundación Pensar, Ana Arendt de la coalición cívica, la Pensar es del PRO, y los equipos de trabajo de Miguel Pichetto. Por eso, mis equipos nos reunimos con Lilita a hablar de temas. Desarrollamos geopolítica, economía, educación, ejes, para bajar líneas a nuestros equipos de qué tienen que hacer, con Horacio también, con Patricia. ¿Usted quiere ser candidato al radicalismo en la PASO? Yo voy a ser candidato a presidente. Me lanzo ahora a fin de este mes o primera semana de marzo. ¿Qué diferencia un eventual futuro gobierno de Juntos por el Cambio tendría con el anterior gobierno de Cambiemos? Bueno, la experiencia, ¿no? De toda una gestión, donde cosas que hicimos bien y otras cosas que se hicieron mal. Me parece que poner los pies sobre la tierra, tomar medidas para ordenar las cuentas fiscales y bajar la inflación. La inflación no la vamos a bajar de la noche a la mañana. El que les venga a decir eso les va a mentir, y les va a mentir a la gente. Nosotros, como digo, tenemos una hoja de ruta que en un año podemos resolver esta situación. En paralelo va a haber una gran transformación productiva. Queremos hacer un Paraguay, una economía en paralelo como en Paraguay. El 80% de las inversiones en Paraguay son argentinas. Entonces, eso va a ser dinamizador en paralelo de la economía. Así que, bueno, esas son las medidas que vamos a tomar de inmediato. ¿Y en temas de seguridad? Bueno, allí tenemos también otro debate, ¿no? Dentro, junto con el cambio sobre la participación o no del ejército en temas de seguridad interior. Bueno, igual debería modificar, no puede hoy el ejército, salvo que sea de apoyo. No, no, nosotros no estamos de acuerdo. A mí me parece que el ejército tiene que tener el rol que tiene hoy en frontera. Y no sabemos cuál es, básicamente, ¿no? No, bueno, pero en la frontera, a ver, el ejército, bueno, el ejército está para las cuestiones de defensa. Pero además cumplen un rol importantísimo en la frontera de apoyo. Ya la presencia del ejército es disuasiva, pero además los radares y los drones que tiene el ejército participan, por lo menos en el caso de la Quiaca y toda la frontera que tenemos abierta con Bolivia y parte que tenemos con Chile, para el caso de Jujuy. Sí, yo soy de la idea de que hay que jerarquizar de vuelta a las Fuerzas Armadas, no Puebla. Bueno, yo también. Además, a ver, cobran dos mangos. Sí, nada, absolutamente nada, no tienen elementos. Hay que especializarla, sí, la tarea, la presencia, el efecto disuasivo que tiene y cómo cooperan en la tarea que hacen las fuerzas de seguridad para combatir el narcotráfico en la frontera es fundamental. Entonces, a mí me parece que pasa por allí. Y después el tema del narcotráfico, hay muchas puntas por las que hay que trabajar. Básicamente son las fuerzas de seguridad, pero también hay que controlar los precursores químicos, tenemos legislación, tenemos que fortalecer también la presencia judicial, es decir, en lugares de frontera donde se sabe que pasa droga tenés un juez o dos jueces que tiene 8.000 causas. Entonces, hay un tema, hay distintas puntas que hay que trabajar para luchar para combatir el narcotráfico, además de que hay que combatir las mafias. En Juntos por el Cambio hay un... Patricia Bullrich, ¿no? Es la que parece, creo, que quiere el ejército actuar. Bueno, ese es un tema que no está cerrado, es un tema que vamos a discutir porque nosotros no compartimos que el ejército tenga que entrar en temas de seguridad interior. En todo caso hay que fortalecer a la gendarmería, es decir, tenemos... Pero que además tienen la capacitación y están formados para eso. El ejército no está formado para los temas de seguridad interior, no tienen la expertise. Entonces, eso suena lindo, pero no es efectivo. En todo caso, tenés que apuntalar mucho más lo que son las fuerzas de seguridad interior, mejorarles, jerarquizarlos, pagarles mejor, darles herramientas, elementos. El tema de la inteligencia criminal, es decir, también la AFI, el 50% de inteligencia política. A ver, este fue un debate... A mí me tocó un año ser miembro de la Comisión Bicameral de Inteligencia. Le decía, muchachos, ¿por qué la mitad del presupuesto? ¿Qué es lo que hace la AFI? Tenemos que saber que el 100% del presupuesto de las tareas de inteligencia es para la inteligencia criminal. Es decir, son muchas puntas que van a ir resolviendo un problema que se combate con una política articulada, que es lo que venimos trabajando. Una última pregunta con respecto a las PASO. Porque eso lo hablábamos con vos hace un tiempo. La PASO, ¿van fórmulas a la... Van fórmulas. Que después no se pueden cambiar. Que después no se pueden cambiar. La legislación está así. Sí. Nosotros en ese momento, habíamos, creo que, en la Ciudad de Buenos Aires sí la podés cambiar. Sí. A nivel nacional no. Entonces, la fórmula... ¿Vamos a ver fórmulas cruzadas de Juntos por el Cambio o no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Se habla mucho de usted con Rodríguez Larreta. No, los que le hacen campaña a Horacio me ponen de segundo de Horacio. Bueno, yo voy a ser candidato a presidente. Tenemos buena relación con él. También con Patricia, ¿eh? Tengo muy buen vínculo. Bueno, en un momento se habló de una fórmula con Patricia Bullrich. Bueno, yo creo que va a haber fórmulas cruzadas. Yo buscaré a alguien del PRO o tal vez de la coalición cívica, no lo sé. Pero me parece que eso va a garantizar un gobierno de coalición que no tuvimos. Usted me preguntaba qué diferencia respecto de la gestión de Cambiemos. No fue un gobierno de coalición. No, bueno, ahí tenías a un Marcos Peña que era amarillo, amarillo, amarillo. No, la verdad que era todo amarillo. Por eso digo, no sé si ustedes como radicalismo sienten tan responsables de ese gobierno. Nosotros sí, obviamente, que nos sentimos responsables. Más allá de que no tomábamos las decisiones todos los días. La coalición, como lo dijo el propio Mauricio, estaba en el Congreso. Nosotros somos muy buenos socios, unos caballeros. Nos callamos, hubieron debates. Siempre fuimos acompañando las medidas, nuestros legisladores, proyectos que enviaba el gobierno, los acompañamos. Nosotros no hicimos el papelón del frente de todos. Había liderazgo. Mauricio lideraba. Como Cristina, cuando gobernaba, lideraba. Puede gustarnos o no. Ahora no hay liderazgo. Usted habla institucionalmente, tiene diálogo institucional con el presidente por ser gobernador. Mire, yo con el presidente no hablo desde que visitó a Milagro Sala. Porque yo lo invité muchas veces a que vea el litio, a que vea las energías renovables, el cannabis medicinal, que vea el turismo, proyectos de Jujuy. Y fue a convalidar lo que es la expresión de la peor corrupción y violencia que tuvo la provincia de Jujuy. Desde ahí no volví a hablar. Sí tengo vínculo, obviamente, con el gobierno. Soy gobernador de Jujuy, así que no dejo de dialogar. Yo creo que hay que dialogar. Yo creo que hay que salir de la grieta. La grieta nos ha impedido resolver los problemas del país. La gente está harta y tiene razón de la pelea. Así que a mí me parece que el camino... Y para los halcones que dicen que los que pensamos así somos palomas, yo les diría que vayan a Jujuy. O que se hubieran hecho cargo a Jujuy en 2015 a ver qué es lo que hacían. Se iban a esconder bajo el escritorio, obviamente. Pero bueno, me parece que el camino no es ese. ¿Fuerte, Liza? ¿Eh? No es ese. No es la fractura. Yo particularmente estoy recontra, harto de las peleas, de las divisiones. Yo creo que... A ver, el futuro que tiene Argentina, para el mundo, ¿qué demanda? Nosotros vamos a exportar 3.000 millones de dólares en litio este año. En tres años Salta, Catamarca y Jujuy vamos a exportar 10.000 millones de dólares. Después viene San Juan y viene Catamarca, Salta y nosotros también con el cobre. Las energías renovables, el potencial que tenemos de hidrógeno verde, la fabricación de batería de litio. El negocio de la electromovilidad en los próximos 10 años en Latinoamérica va a ser 35.000 millones de dólares. Con industria automotriz en México, en Brasil y en Argentina, obteniendo batería de litio, Argentina se puede quedar con el 50% de ese negocio. Y después Vaca Muerta, mientras dure la ventana de la transición energética. Y después el campo. Bueno, el campo siempre. Los tres generadores de divisas lo tiene Argentina. Bueno, después siempre el campo. Pero hoy como que la matriz productiva central que nos garantiza el ingreso de dólares es el campo. Después viene Vaca Muerta, con el gas que vamos a vender. Ya el año que viene vamos a triplicar la venta de crudo. Después viene el litio, el cobre. Después va a venir el hidrógeno verde. La verdad que en el kiosco, considerando que vos tenés un kiosco y que decís, yo vendo esto. Pero ahora empiezo a vender esto y me empieza la cuenta en dólares a crecer. Y la reserva del banco central, cuando el país esté así, que eso va a ser de acá a dos años, un poco, luego a cinco, luego a diez años, tenés otro esquema para llevar adelante políticas públicas que bajen las retenciones, que bajen los impuestos y que acomoden toda la economía. Tenemos que salir también del pensamiento de que se gobierna para cuatro años y de que llegas al gobierno y todo lo que estuvo antes estuvo mal. Es decir, incluso de este gobierno empezaron los ductos, hay que terminar los ductos, hay que hacer la planta de liquefacción. Es decir, Argentina tiene un potencial para este nuevo mundo, que es un mundo diferente después de la pandemia y después de la invasión de Rusia contra Ucrania, un gran potencial. No vamos a permitir que nos sigan hundiendo. Gobernador, muchas gracias. Cuando regrese, se lo dejan los piquetes. Ya empezaron a las nueve. Sí, sí, sí. Día complicado. Algunas multas habría que lograrles ahí.